Bueno, está con nosotros el Dr. Jalil como el último martes de cada mes. ¿Cómo le va, Dr.? Buen día. Pero aquí estamos, muy bien. Hola, bien. ¿Y si es querido? ¿Cómo le va? Pero muy bien, excelente. Se pasó en un gran momento, ¿eh? Alguien. No, no, pero vamos a hablar... Sí, por supuesto. Pero hablamos desde el tema y vengo a cobrarme una apuesta. Sí, sí, ya. A ver si te acuerdas. Sí, sí, sí. Perdí la apuesta. Ah, pero perdió también. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar... Este es un tema sumamente importante, señora, señorita, abuela, las maestras, pobres maestras algunas veces, a raíz de este problema, de los niños demasiado inquietos que no prestan atención, o lo que se llama médicamente, síndrome de hiperactividad con deficiencia tensional. Importantísimo, muy importante, señora, préstele atención a las placas que ahora pasamos a mostrarles, porque esto es trascendente, no solamente trascendente para la familia, trascendente para la escuela y trascendente para el niño, si no se adopta una actitud coherente, porque estos niños, muchos de ellos necesitan ser tratados. Es un trastorno neurobiológico con falta... Estos son los parámetros más importantes que se da en este cuadro. Falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Puede predominar alguno de ellos respecto de los otros, y es una afección crónica de mucha prevalencia en niños escolares. Señora, ¿sabe qué prevalencia? Algunas estadísticas dan hasta el 10%, pero para hacer un número más o menos raro, no digamos que entre el 5 y el 8% de esto de la población infantil, que este diagnóstico se hace habitualmente en época escolar, aunque uno lo puede presumir de antes, 5 al 8%, no es poco. No, es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Entonces, señora, en la próxima placa usted va a poder ver que los afectados presentan con mayor frecuencia, y esto es trascendente para su hijo, por favor señora preste mucha atención, dificultades escolares, dificultades emocionales y dificultades sociales. O sea, es un pequeño combo que agrupa un montón de manifestaciones neuropsicológicas que pueden afectar a estos niños, a las que hay que darles una solución adecuada para que ese niño no sufra, como usted ya va a ver que sufre en próximas placas. Afecta más a los varones, eso es real, y la incidencia, como usted la está viendo, es del 5 al 8%. Dura toda la vida, la hiperactividad, la impulsividad, es toda la vida. Lo que ocurre es que en la medida que uno va educando a ese niño, se va atenuando porque su cerebro también va madurando. No tiene relación, próxima placa por favor, que usted va a ver ahora, no tiene relación con nada en particular, digamos. La condición socioeconómica no influye en esto, o sea, esto afecta no solamente a clases bajas, sino afecta a clases intermedias y a clases altas. Diversos factores pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, como usted lo está viendo, el... ¿qué factor ambiental yo le puedo mencionar? Exposición prenatal al alcohol o al cigarrillo, bajo peso al nacer o a la prematurez, y algunas veces factores genéticos que pueden influenciar en que este cuadro se presenta. Lo del cigarrillo es si la mamá fuma o si está expuesta en el ambiente. Fundamentalmente si la... o sea, la exposición ambiental al arombo de tabaco es dañina, vos lo sabes, pero se necesitan, como te puedo explicar, muchos cigarrillos para que eventualmente te puedan hacer daño. Fundamentalmente es la mamá que fuma o la mamá que toma alcohol. Hay ciertas cifras estimativas de alcohol que uno debe ingerir para que algún niño pueda sufrir incluso de un cuadro. Alguna vez lo podemos analizar, creo que lo hemos tratado alguna vez incluso desde acá, que se llama síndrome alcohólico fetal, y que va acompañado con muchos procesos e incluso con retraso mental a veces acentuado. Se avala una base biológica para este proceso, ¿no es cierto? Porque es importante. Hay imágenes cerebrales con diferencias estructurales y funcionales. ¿Qué significa esto? Bueno, vos tenés en el cerebro, es algo difícil de entender o de comprender, señora, discúlpeme, pero se lo vamos a criollizar todo lo posible. Hay como líquidos que circulan dentro del cerebro, por llamarlo de alguna forma para que usted lo entienda, que hacen cumplir determinadas funciones. Estos chicos tienen alteración de esos mensajes que del cerebro, pero también se han encontrado en algunas personas por estudios muy específicos hechos. La SPEC, por ejemplo, donde hay fallas estructurales, o sea, como que mi cerebro a nivel frontal, por ejemplo, no es lo mismo que el de un niño que tiene un cerebro normal en forma absoluta. No hay o no existe una sola prueba que puede avalar el diagnóstico en forma completa. O sea, yo necesito de un conjunto de pruebas para poder llegar al diagnóstico y ese conjunto de pruebas habitualmente está a cargo del médico clínico, porque suele ser el primero en recibir el mensaje, pero la maestra, por eso, por favor, no recrimine a su maestra cuando su maestra le diga, señora, su niño a veces no se porta bien en clase, hágale caso, por favor. Es lo mismo que yo he dicho acá muchas veces cuando una enfermera le dice a un médico, este paciente no me gusta, al médico no debe gustarle, porque la enfermera sabe muchísimo, muchísimo, mucho más que uno a veces. Y las maestras saben muchísimo y pueden ponerle a esa familia en la pista correcta para que consulte y se llegue a un diagnóstico preciso. Puede ya sospecharse en niños preescolares, lo decíamos, porque el niño preescolar, si bien no se hace el diagnóstico definitivo, al menos lo ha aceptado hasta ahora, es un poquito más adelante, pero ya muestra ciertos rasgos. Es ese niño que nunca te hace caso, es ese niño que le dices no cruces la calle y la cruza, es ese niño que le dices no alces la copa y la alza y no solamente la alza, sino que la tira. Entonces, ese niño ya puede mostrar algún signo que usted lo haga orientar. Ahora, algunos niños de estos, pobres niños que a veces tienen este problema y que hay que solucionarlo, muestran rasgos agregados, como usted lo está viendo en este momento. ¿Qué cosas agregadas pueden poner? Algunos son de base psiquiátrica. Trastorno de oposición, desafío, trastorno por ansiedad o trastorno anímico. Dos palabritas de esto. ¿Qué es la oposición, desafío? Es el niño que usted le dice no toques esto y lo toques, no hagas esto y lo haces. No hagas aquello y también lo haces. Que te está enfrentando permanentemente, como que está poniendo, entre paréntesis, aprueba su paciencia hasta ver cuándo lo recriminas. Ese es. Y el más importante de todo, hemos dicho muchísimas veces desde acá, que la condición muy importante que tiene que tener todo ser humano, y particularmente un niño, es la autoestima. Estos niños, por este comportamiento, sus compañeros a veces lo van aislando. Ese niño, señora, a usted le ha pasado seguramente alguna vez, la van a ir a visitar los Rodríguez, por decir, perdón, Rodríguez, es un ejemplo, ¿verdad? Van a ir a visitar a los Rodríguez con su niño, y usted dice, llegan los Rodríguez, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con el nene? ¿Qué hago con el nene? ¿Guarden los adornos? Guarden los adornos, guarden todo, que no rompa nada el Rodriguito. Es ese niño, señora, pobrecito, al que poco a poco lo van aislando y pierde su autoestima, y esto es gravísimo. Y no solamente este proceso es importante por sí mismo, sino que puede ir acompañado por problemas de aprendizaje eventualmente, y problemas del lenguaje, del lenguaje escrito básicamente. Fíjese, señores, revise el cuaderno de su hijo, y fíjese cuando está en condiciones de escribir, que viene y confunde letras. Entonces, escribe a veces cualquier cosa, no respeta los espacios. Ese niño, no digo que lo tenga el proceso, es sospechoso si a uno cosa. Señora, pero por supuesto, este cuadro tan importante, tan importante que queremos remarcar de acá, no hay que dejarlo librado. Entonces, uno tiene que tener la orientación clínica para hacerle el diagnóstico y la derivación oportuna que corresponde. Se trata, se trata, no se cura, se trata. Se trata, no se cura totalmente. ¿Y qué consecuencias tiene para el futuro del niño si no se trata? Si no se trata... Si la familia no advierte el problema, si no le da bolilla a la madre, nunca lo trata. Es advertible, prácticamente siempre, te diría yo, se advierte. Lo importante es hacer la derivación oportuna para que el chico se corrija. Si no se corrija, estos niños, si no son bien tratados, incluso pueden ser futuros delincuentes algunas veces, porque si vos no le calmas la ansiedad que tiene, esas ganas de destruir que a veces tiene, son eventualmente, como muchos otros cuadros psiquiátricos, que hay tendencias delictivas algunas veces, o tendencias a la drogadicción o al alcoholismo o cosas por el estilo. Por eso es tan importante llegar al diagnóstico precoz. Tal cual, lo calma con otra cosa. Señora, el objetivo principal del tratamiento farmacológico y conductista combinado es simplemente mejorar el desempeño del niño en el hogar y el colegio. Fíjate, y yo pienso, chicas, yo tengo familias que han sido tratadas, los chicos, tengo montones de cargas, lástima que no haya traído una, donde te cuenta la familia lo que le cambió la vida el haberlo tratado. El haberlo tratado. El haberlo tratado. ¿Cómo cambió la vida? Que ya podía salir tranquila a algún lado, que podía ir al shopping y que el niño no iba a salir huyendo y se perría. Ahora, doctor, ¿es un tratamiento multidisciplinario? ¿Es decir, psicólogos y médicos? Normalmente es un tratamiento multidisciplinario. Habitualmente la conducta, al menos lo que yo hago, es presumir el diagnóstico, le hago llenar una planillita al papá con los datos principales. En base a eso, lo derivo generalmente al neurólogo en primer término, para que lo evalúe. Y muchas veces se comparte la atención neurológica con la atención psicológica, si es preciso psicológica. Hay muchos papás que se resisten a mandar los chicos al psicólogo. Claro. Te cuento, hay muchos. Muchos papás que a veces, porque, viste, para vos tu hijo siempre es lo mejor, es lo lógico que sea así. Y entonces dice, mi hijo no está loquito, es la frase que se usa frecuentemente en el consultorio. Entonces, señor, no es que sea un consultorio, yo no lo mando al psicólogo por ese motivo, lo mando por otra razón, para que usted no tenga que lamentar algún problema mucho más severo cuando un niño sea un adolescente, por eso. Y las actividades extraescolares, como los deportes, o realizar alguna actividad artística, también pueden ayudar a encauzar esa ansiedad. Ayuda, sin ninguna duda. Estos niños, todos aquellos que gozan de interactividad, fundamentalmente, es muy importante hacer algún deporte donde gasten sus energías, por ejemplo. Y hay medicación, para esto, así ya vamos sellando el ciricuilto. La droga que más se utiliza es el metilsanidato. Hay otras drogas, por supuesto, alternativas, más que hacen que los decibeles de estos niños... Que bajen un cambio, digamos. Que no son drogas inocuas, señor, usted tiene razón, si dice, no, yo le voy a decir... No, se lo tiene que dar si es preciso. Ocurre que tienen efectos colaterales, como cualquier medicamento. Cualquier medicamento que uno use tiene efectos colaterales. Lo que ocurre es que los efectos beneficiosos que brinda el tratamiento son superiores a los efectos colaterales que pueda provocar. Hay ayudas no farmacológicas también, por supuesto que usted las está viendo en este momento. Terapias conductistas, por ejemplo, con un psicólogo de internet que se las sostiene. Y no está nada demostrado de las terapias alternativas, dice que hay muchas cosas que dicen vitamina, eliminar el azúcar, todas esas cosas. Hasta ahora no hay nada demostrado científicamente para que sirva. Y todas estas terapias son importantes mientras se mantienen el tiempo. ¿Puede ser, doctor, que detectan más este problema las maestras en el aula que la propia familia? Eso decía, cuando hace un ratito, cuando estaba hablando, te decía que justamente las maestras son las principales. ¿Cuál es, digamos, cómo el papá y la mamá se dan cuenta en la casa, cuál es el límite de lo normal de inquieto que es el nene, a cuando tiene ese... ¿Cómo darse cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta vos? Decíamos recién que el diagnóstico realmente definitivo, eso lo ha aceptado hasta ahora, se hace en época escolar. En general, el primer grado de colegio vos ya podés hacer el diagnóstico y lo podés presumir antes. Vos lo podés presumir cuando son niños que no te prestan atención a nada que vos le hagas. Claro, porque por ahí los papás dicen, bueno, mi hijo es así, no hace caso, es hiperactivo, es inquieto. Es un hiperactivo. Está bien, el papá dice eso. Uno le tiene que remarcar, remarcar cuáles son los datos más concretos que presenten y yo para que se trate. Y no le tenga miedo. Yo tengo una nieta en tratamiento con ese problema en este momento. Y realmente la ha cambiado. Está bien. Claro, la ha cambiado. Porque si no son niños que vienen todos los días del colegio, molestó, no completó la tarea. Exactamente. Es más, acá en el estudio hay tres personas que han tenido el problema, que ya son grandes y que lo han superado. Porque con la edad, con la maduración, vos lo vas superando.